Hola amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de un profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de Olympe de Gauges. Bien, Olympe de Gauges fue el seudónimo utilizado por Marie Gauss, que fue una escritora francesa defensora de la abolición de la esclavitud y de los derechos de la mujer. Fue una pionera en movimientos feministas y reformas ciudadanas. Su obra literaria y política forma parte de un legado libertario y reivindicativo dentro de la historia humana. Desde joven, ya muy jovencita la chica, frecuentó los ambientes de los grandes salones aristocráticos y la actividad intelectual de París, lo que a la llevó a participar plenamente en la arena política de su tiempo. Esta participación promovió un avance en materia de derechos y justicia social. De hecho, ella encarnó la inclusión de la mujer y su participación en la vida pública de su época. De hecho, Olympe de Gauges es recordada por ser una gran defensora de la igualdad entre hombre y mujer, por cuestionar las instituciones de su época, también por abrir debates sobre la condición femenina en los sistemas educativos y laborales, también por reivindicar el derecho a voto y el derecho a la propiedad privada que, en ese momento, las mujeres no gozaban de él. Su época, que fue la de la Revolución francesa, fue el escenario perfecto para que ella publicara diversos escritos en los que expresó su sensibilidad social y expuso sus ideas de cambio, que luego se volvieron la base del feminismo moderno. Siempre ella defendió un estado monárquico moderado, es decir, se adscribió a las posturas de los girondinos y criticó ferramente a los jacobinos por demasiado radicales. Esta situación la llevó a la cárcel, en donde, en un juicio sumario, fue condenada por sedición a morir en la guillotina y en 1793 definitivamente fue guillotinada en París. Sobre todo se la recuerda por diversos escritos, por ejemplo, en 1789 publicó la novela El filósofo príncipe y el ensayo Diálogo alegórico entre Francia y la verdad. En ambos escritos crítica, hay una férrea crítica social y una llamada a la revolución. Pero su texto más importante y quizá texto fundacional del feminismo lo escribió en 1791 y es la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que era en respuesta al escrito que poco tiempo antes había publicado la república francesa, los derechos del hombre y del ciudadano. En los derechos de la mujer y de la ciudadana, Olympe denuncia la invisibilidad de la mujer y pregona la inclusión de la mujer dentro del marco de los derechos civiles y también apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres. En resumen, la obra de Olympe se ha vuelto una referencia histórica dentro del marco de la teoría crítica y es un antecedente de futuras reflexiones poscoloniales y movimientos de pensamiento filosófico críticos, como por ejemplo el feminismo. Así pues es por eso que Olympe de Gauche es recordada como una de las pioneras del movimiento feminista que tiempo después surgiría, primero con las sufragistas y luego ya en pleno siglo veinte con el movimiento feminista propiamente dicho. Es decir, Olympe de Gauche es un antecedente de los movimientos feministas que luego irán surgiendo en la historia del mundo. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este breve resumen de quién fue Olympe de Gauche y qué significó para la historia. Y como siempre, emplazaros a nuestra página web unprofesor.com donde encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de un profesor. Hasta entonces, muchas gracias.